A nosotros nos parece que el sistema de salud gratuito no es tan bueno aquí en Canadá por muchas razones. Incluso para encontrar un médico de familia hay que amputarse en una lista de espera que se lleva meses, incluso años. Y a veces cuando le dan al médico de familia a uno, no es tan bueno como uno esperaba. Uno se siente más bien como que fue a perder el tiempo. Yo siento que los médicos aquí en Canadá no tienen un buen servicio. ¿Y por qué lo digo? Yo siento que ellos no cogen como el tiempo. A veces les falta como un poquito escuchar a la gente. Yo considero que lo ven como un número muchas veces aquí. Y yo me siento más confortable yendo a una clínica privada a tener que pagar. Porque el sistema de salud aquí sí, consideran que es gratuito, pero uno lo paga en las taxes. Uno lo va pagando también. Uno no lo siente así que lo pagan en el momento. Pero cuando va, uno quisiera que ese dinero se reflejara ahí. Pero muchas veces no es el caso. Eso no le quita que aquí sí hay muy buenos especialistas. Los especialistas sí son muy buenos. Los que estamos hablando son de los médicos generales. Yo he escuchado a varias personas colombianas. No sé si me estoy equivocando. Pero he escuchado que dicen que cuando están en Colombia, por ejemplo, que quieren ir a consultar a un médico. Normalmente se demoran unos 30 minutos, 20 minutos con el médico. Pero aquí no, aquí uno entra y ya a los tres minutos uno salió. Pero realmente uno no siente que resolvió el problema por el cual uno fue a ver el médico. Antes uno se siente como confundido, como un poco desanimado, la verdad. Porque si uno va a ver un médico, pues uno espera que... Pues tener una respuesta, no sé, y que al menos uno se sienta tranquilo. Que uno se haya sentido escuchado. Que uno se haya sentido atendido. No sé si a todo el mundo le ha pasado eso. Por ejemplo, la gente que vive aquí en Canadá, no sé la verdad. Pero en mi opinión, los médicos generales les falta mucho, mucho, mucho en el servicio a los pacientes. Otro punto aquí que les queremos contar a ustedes y que no es tan chévere de Canadá. Son los impuestos que le quitan a uno del salario, del empleo que uno tenga. Entonces les vamos a hablar sobre ese tema que no es tan chévere. Aquí en Canadá cuando uno trabaja le quitan impuestos del salario bruto que uno hace. Entonces realmente lo que uno va a recibir es el salario neto después que a uno le quiten todos los impuestos que le tienen que quitar a uno. Porque aquí en Canadá hay varios impuestos, ya se los voy a nombrar. Yo estoy hablando de la provincia de Quebec para que tengan en cuenta eso también. Nadie se salva de pagar impuestos, la verdad. O sea, todos los que trabajan tienen que pagar sí o sí eso. Y no es que tampoco uno lo pague, sino ya se lo quitan automáticamente del salario. Entonces eso se hace automáticamente. Entonces pues realmente uno recibe su paga, pero uno finalmente recibe menos de lo que realmente uno piensa. Entonces les voy a leer cuáles son los impuestos que quitan aquí en Canadá en cada paga. Y como les dije, esto es en la provincia de Quebec. Entonces puede variar en caso de que no estén en la provincia de Quebec. Entonces los impuestos son los impuestos federales, los impuestos provinciales. Otro se llama la participación de la junta de pensiones. Y por último encontramos el seguro de paternidad. Estos son los seguros que quitan de cada paga. Realmente sí es una buena cantidad de dinero que le reducen a uno. Y pues eso también se ve reflejado en muchas cosas. En otro video les hablaremos de que se trata cada uno de estos impuestos más detalladamente. Para que pues si ustedes quieren saber más sobre qué es cada uno. Entonces bueno, también lo tendrán por aquí en nuestro canal. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan toda esta información sobre Canadá. Ya sea que ustedes quieran venir a vivir para acá o igualmente si les interesa sobre la vida de cómo es por acá. Uno gana buen dinero pero pues realmente le quitaron a uno una buena parte de todos estos impuestos que ya les acabé de decir. Pues aquí en Canadá la vida se ha vuelto muy costosa la verdad últimamente. Y aquí en Montreal por ejemplo en nuestro caso que vivimos aquí en esta ciudad. Los costos de todo, la comida, arriendo, vivienda, todo lo que ustedes quieran. Todos los gastos que normalmente uno tiene que pagar para vivir. Los gastos básicos. Se han aumentado estos últimos años y la vida aquí en Canadá se ha vuelto muy 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 costosa. Entonces pues también eso de que gano tanto pero a ver cuánto toca pagar, cuánto toca de arriendo, luz y todos los otros gastos. Entonces pues también hay que tener en cuenta eso. Si ustedes quieren saber más sobre la vida en Canadá, cuánto cuesta el arriendo, cuánto cuesta la electricidad más o menos, el mercado. Cuánto más o menos es lo que toca tener mensualmente para vivir específicamente aquí en Montreal. Porque nosotros es aquí donde vivimos, entonces siempre hablamos de Montreal y de la provincia de Quebec. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la información que les estamos compartiendo. No es en todo lado en Canadá, para que tengan cuidado con eso también. Pero si ustedes quieren saber más sobre cómo es, cuánto toca tener mensualmente, cuánto cuesta todo. Pueden ir a ver un video que nosotros hicimos, diciéndoles más o menos un presupuesto, cuánto necesitan para pagar todos estos gastos. Entonces pueden ir a ver este video que les vamos a dejar aquí, para que ustedes puedan tener una idea y puedan conocer más sobre los gastos de Canadá. Otra cosa no tan bacana aquí en Canadá es el idioma. Por ejemplo, al que acaba de llegar. En mi caso no ya porque tengo mucho tiempo aquí, pero el que acaba de llegar, que viene con una base de inglés. Hablo sobre todo en la provincia de Quebec, pero alguien que viene con inglés. Ahora es obligatorio aquí hablar francés. Le voy a contar una historia de un amigo que llamó y duró dos horas en línea esperando que le respondieran el teléfono para una cosa del seguro del carro. Y cuando coge el teléfono le responden en francés, pero él no habla francés. Entonces viene corriendo donde mí y me dice que si podía hablarle. Cuando coge el teléfono ya la persona había cerrado, porque no hablaba francés. Entonces yo lo que les recomiendo es que se dediquen un poco a hablar, si vienen para la provincia de Quebec, que se dediquen un poco a aprender el francés primero, para que no les resulte incómodo, porque van a pasar mucho trabajo si no hablan el francés. Porque pasó una ley el año pasado, en junio, primero de junio del 2022, que es defendiendo la lengua francesa. Se llama la ley 96 y eso es lo que trata de promover el francés. Muchas personas aquí están hablando mucho más inglés de la cuenta y van a perder la lengua con el tiempo, el francés. Entonces esa es una forma de guardar la lengua y mantener el francés aquí. Le hablo sobre todo en la provincia de Quebec. No se aplica en todo Canadá, porque en otros lugares sí, como en Toronto, se habla inglés. Pero por ejemplo aquí en la provincia de Quebec es muy necesario y les recomiendo, si vienen para estos lugares, para Quebec, que aprendan mejor francés y de segundo inglés, porque va a ser muy necesario y lo va a necesitar al 100% en los trabajos. Y seguimos con la próxima cosa y es, ya se imaginarán ustedes, que es el invierno. El invierno tiene sus cosas no tan chéveres y yo creo que todo el mundo ya sabe que aquí en Canadá sí, es muy fuerte el invierno y muy largo sobre todo. Entonces, bueno, les vamos a nosotros decir por qué no nos gusta mucho el invierno, qué cosas son las que más nos molestan y cosas así, para que ustedes puedan tener también una idea. Lo que no me gusta aquí del invierno en Canadá, imagínense, pon en el escenario, se levantan en la mañana y miran por la ventana y ven todo cubierto de nieve. Salir a limpiar el carro, sobre todo hay que dejarlo prendido de 10 a 15 minutos, porque no es como los países de uno, que uno sale, agarra su carro y se va de una. Aquí hay que prenderlo para que se caliente y si cayó mucha nieve, por ejemplo, tiene que comenzar a limpiar todo ese nieverío y tratar de mover el carro, para que cuando le toque irse al trabajo, ya salgan de una. Entonces, tienen que asegurarse que todo esté bien limpio y tratar de mover el carro para ver si sale de una. Si no sale, es cuestión de continuar, continuar, continuar hasta que salga. Entonces, ese es un punto que me molesta un poquito, pero todo el mundo pasa por eso, el que tiene carro. Y el que anda a pie tiene su dificultad en la ruta también, caminando. Bueno, algo que no me gusta a mí personalmente de Canadá es el reguero de ropa que uno se tiene que poner durante el invierno. Pues ustedes ya saben, toca ponerse chaqueta, gorro, guantes, que un pantalón debajo del pantalón para que uno no vaya a sentir frío. Entonces, es eso, digamos, el montón de ropa que uno tiene que ponerse. Otra cosa también es que a veces uno se congela mucho las manos, ya sea que uno esté buscando algo o en el carro, limpiando el carro, también uno se congela las manos, entonces ese punto también. También, digamos, otra cosa, a ver, digamos, cuando cae mucha nieve, cuando hay tormentas de nieve, que todo se pone, o sea, hay montañas de nieve, entonces los parqueaderos se hacen súper difíciles. También para la gente que anda a pie, también caminar sobre los andenes, a veces no los limpian rápidamente, entonces, pues sí, se dificulta un poquito. Y bueno, otra cosa también para mencionar, algo muy importante, el sol, casi no recibimos sol durante el invierno, y cuando se recibe, pues son los días más fríos, entonces, bueno, ese es un punto no tan chévere también. Pero, pues igual uno trata de sobrellevar todas esas cosas y pasarlo bien, porque, pues, es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede manejar, entonces, pues toca aprender a vivir con el invierno. Igualmente hay muchas cosas bonitas, muchas actividades que se pueden hacer. Y sobre el invierno también ya hemos hablado mucho en diferentes videos, para que si ustedes quieren saber más de cómo es el invierno aquí en Canadá, pues pueden ir a ver también esos videos que tenemos en nuestro canal. Bueno, y otra cosa también es que a veces aquí en invierno uno prefiere realmente quedarse en la casa y no salir mucho, digamos, uno como que la piensa, ¿no? Uno como que, ¿será que es algo o no es algo? Porque, pues, el frío sí lo frena a uno como un poquito, y uno quiere estar mejor como en la casa, como relajado, en pijama, en el calocito, en vez de salir, y ustedes ya saben, como les contamos ahorita, desenterrar el carro, limpiar el carro, calentar el carro, y, pues, también cuando uno llega, si uno va a encontrar parking, si uno va a encontrar parking a donde uno va, si uno, entonces, sí, todas esas cosas hacen que uno a veces prefiere no salir y quedarse como en la casa, y, bueno, eso. Pero, pues, a pesar de todas estas cosas que le estamos mencionando, no estamos diciendo que Canadá es feo y que no vengan y que no, no, porque a pesar de todo eso, Canadá sigue siendo un país muy bonito, con muchas oportunidades para muchas personas, y, pues, a pesar de las cosas no tan chéveres que les estamos diciendo en este video, pues, uno aprende a vivir con ellas y a sobrellevarlas, y ya uno lo ve como normal, ¿sí? Ya es como, ok, es normal y hay que vivir con eso, y, además, pues, uno empieza a aprovechar el invierno, hacer actividades, salir, que aprender un nuevo deporte, que, qué sé yo, muchas cosas que se pueden hacer aquí durante el invierno. Entonces, el invierno tiene sus puntos feos, pero también tiene sus cosas muy bonitas. Otro punto para mencionar aquí es que el ambiente aquí en Canadá es totalmente diferente al ambiente que nosotros, por ejemplo, los latinos estamos acostumbrados, y, bueno, eso ya es de saberse, eso ya es normal, lógicamente, pero, pues, sí lo queríamos mencionar aquí, como para no dejarlo afuera de estos puntos que no nos gustan mucho sobre Canadá, y es como, por ejemplo, durante la Navidad, pues, sí, el ambiente es totalmente diferente, no es lo mismo como los latinos estamos acostumbrados, por ejemplo, en Colombia hay mucha bulla, mucho, mucha cosa, mucho, sí, aquí no se ve mucho eso, aquí más bien toca es buscar el ambiente, ir a reunirse con personas, ir a reunirse con amigos, con familiares, ya si uno tiene, y, pues, buscar más que todo el ambiente, porque si uno se queda ahí en la casa, pues, se quedó en la casa y no hizo nada, ¿sí? No, es que además de eso, por ejemplo, cae en invierno, está el invierno bien fuerte y es uno de los meses más fuertes que hay, entonces, ¿dónde se va a hacer ambiente? Aparte de ir a visitar a otra familia o desplazarse de una ciudad a otra, porque hay muchos amigos de uno que viven en otra ciudad, y entonces, hay que buscar el ambiente, hay que hacerle igual porque igual se pasa bueno. Sí, y bueno, otro punto por aquí que queremos también mencionarles y no dejarlo afuera, es que aquí los festivales que hacen durante el invierno, verano o durante todas las temporadas, se parecen demasiado siempre a los que hicieron el año pasado, entonces, es como la misma temática, la misma decoración, el mismo show, de pronto sí varían los artistas, pero se siente como el mismo ambiente, no sé, no sé si seamos nosotros solamente los que remarcamos eso, sí, entonces es muy chistoso, a veces uno como dice como, ¿será que vamos a lo mismo que ya conocemos que van a hacer? Y a la final, vamos. Y a la final uno termina yendo porque, pues igual, uno tiene que entretenerse y pues ver salir, entonces pues uno igual va y pues trata de pasarla bien, de disfrutar, de aprovechar el show, bueno, ese era un punto que les queríamos dejar, para que ustedes también sepan cómo es más o menos aquí el ambiente en Canadá, los festivales y toda la cosa, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido más sobre este país, que hayan conocido un poco más sobre las vivencias, no olviden que se pueden suscribir a nuestro canal para que no se pierdan todos estos videos que estamos haciendo sobre Canadá, entonces vayan y suscríbanse, y no olviden darle a la campanita, darle me gusta y compartir nuestros videos, así que chao, chao, nos veremos en un próximo video con muchas cosas más, chao. La próxima, yeah.